Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde este lugar al que vengo a ponerme fuerte. Y hablando de fuerza, el peso sigue, sigue tomando fuerza ante el dólar. Se cotizó en 18,74. Esto no se veía desde febrero del 2020, cuando llegó a los 18,59. Y el presidente López Obrador alista un decreto para cancelar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque se encuentra saturado. En el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, su defensa descartó un acuerdo con la Fiscalía a menos de que se retiren los cargos. Se dio a conocer que la Embajada de México en Estados Unidos recibió una petición de un abogado del Chapo Guzmán para que lo regresen a nuestro país ante la supuesta tortura psicológica que padece donde está preso. La Cancillería respondió que eso corresponde al Poder Judicial. Y en el reclusorio norte, un juez volvió a aplazar la audiencia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Su madre pidió que se acepte un acuerdo reparatorio. Diputados y abogados de Morelos exigen la separación del cargo del fiscal Uriel Carmona por el caso este en el que la Fiscalía General ha reportado que Ariadna López murió por golpes en la cabeza y no por broncoaspiración. En Ucrania murió el ministro del Interior y otras ocho personas al desplomarse el helicóptero en que viajaban en Kiev. Murieron también otras nueve personas. Y en el Foro Económico de Davos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que al igual que las tabacaleras, las petroleras deben rendir cuentas por los daños al planeta. Y justamente fue detenida la activista Greta Thunberg. Esto junto con otros manifestantes por una protesta en Alemania contra la demolición de un pueblo para ampliar una mina de carbón. Ya luego los liberaron y mira nada más. ¿Quién está en el ring, Capi? ¿Qué me dices del clima? Calentando motores aquí. Bueno, el clima muy frío esta mañana nuevamente, como ha sido usual en toda la franja central. A mediodía 25 grados y aquí la temperatura va a subir. La presión en la temperatura va a subir porque pelearán a 12 grados. En esta esquina, Paola Rojas, el demonio azul. En esta otra, Archie, el demonio azul. No seas payaso, Capi. O llevamos máscara contra cabellera. O no es máscara.